Hola Cecilia, ¿dónde estás? Bien, acompañada de queridos Guitas, igual que tú, por supuesto, con estos platos deliciosos que ya estarán llegando por aquí. Ya los vamos a disfrutar también, por supuesto, pero antes vamos a visitar a Guitas, a acompañar en el día de hoy, dos guapuras. Lelísimas, por supuesto, y a los chiquitos con un fuerte aplauso, y a ver las flores. Bueno, cantantes, bailan, hacen de todo. ¿Vosotros te necesitas? Bien, bien, bien. ¿Por qué te he dicho? Ah, sí, bien. ¿Por qué? Muchas cosas. Hoy en día nuestro hashtag es MiFuerteEs. Señoras y señores, ¿están encontrando cuáles son mis cosas? Más cosas. Aparte, por supuesto, de ya lo que todos conocemos, ¿verdad? Que cantan, que cantan, actúan, modelan. Bien, si estas chicas nos permiten. Ah, sí. Una maravilla, una maravilla. Y más adelante también tenemos la visita desde España de Canta Huevo. Con el servidor que hicieron, pues, vamos a estar celebrando la presencia de nuestro país, el mundial. Mira, a propósito, soy yo de la partida. Ay, por favor. Muy bien. No, 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 no. No, 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 no. Claro que sí. Un buen partido. 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 Y yo, y yo, y yo, y yo, hasta cuándo le están. Sí, y yo. Están emocionando. La mano, mi cuerpo, pasa, no me tiene mucha gente. La, la, la. Ay, no, 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 no. El cuerpo, paso, mi cuerpo, pasa. Es que, verdad, no, no. Bueno, chicas, ¿qué les parece si nos vamos entonces rapidito a una pausita? ¡Ah, rapidito! Y regresamos para que no estemos pasando bien aquí en TVO a la Vida. ¡Volvemos! ¡Somos Cantajeros!